Música Y el otro también se ve igual que este ahí No, pero tiene la forma de unos dientes, ¿no? Ajá, como ahí abajo tiene rojo No, son unos ojos amarillos Unos ojos amarillos, cuñado Son unos ojos, tienen la forma de unos ojos No, son cuatro ovnis Ah, ahí hay otro Ah, sí, es cierto, es el otro No manches, quírate, quírate Mira, allá se formó un rayo Ajá, mira, mira Se formó un rayo Pero mi teléfono lo graba como un sol, mira Es que no lo va a grabar, es un poquito No tiene la capacidad Mira, ya apareció el faro rojo Ya se apagó, ya se apagó Ya se apagó, ya se apagó Ya se apagó, ya hay que dar todo Ya se apagó Ya se apagó Ya no hay extendido Ya se apagó 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 Gracias por ver el video.